Hola que tal amigos, es un placer saludarles el día de hoy, me presento, mi nombre es John Songar, soy el creador del grupo en Whatsapp, más que vencedores, le agradezco por haber asistido puntualmente a esta cita, te uniste a nuestro grupo tal vez y por eso estás viendo este video. Es muy sencillo, hace algunos años, en el 2012 más o menos, empecé una campaña mundial que se llama Lucha contra el Desempleo y la Pobreza. Con esta campaña pretendía llegar a todas las personas en el mundo con una propuesta única para que abandonemos nuestras cadenas de pobreza, nuestra mentalidad de escasez y nuestra acción de pobre. Esto lo empecé en el 2012. Hoy en día, gracias a la ayuda de una empresa que ha lanzado un producto buenísimo en el mercado, se llama Bontopia.com, esta empresa que es patrocinada por grandes empresas como Facebook, Twitter, Google y más de 200 redes sociales. Hoy en día, gracias a esta empresa, estamos llegando a todas partes en el mundo, no importa cuál sea tu país, no importa cuál sea tu religión, tu color, tu sexo, estamos llegando a cada uno de ustedes a presentarles una propuesta que puede solucionar de inmediato toda tu parte económica, que te permitirá crecer mientras ganas algunos dólares, cientos o miles, como ya lo hacemos algunos de los líderes, te permitirá crecer también como persona. Si tienes, si conoces tal vez a una madre cabeza de hogar que esté soltera o no, que necesite ganar más dinero para su casa, si conoces a ese padre, si conoces tal vez a alguien que esté preocupado en este momento por lo que se gana, teniendo empleo o no, y quiera mejorar esta situación, no dudes en presentarle esta propuesta. Es muy sencilla, es muy sencilla. Bontopia está desarrollada para que tú aproveches las herramientas que tienes y multipliques la capacidad y así mismo ganes dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si estás interesado, me dices o le dices al líder que te comunicó que te pasó este video. Él te va a hacer llegar un link, yo te haré llegar un enlace. Te inscribes en él, es totalmente gratis y comienzas el proceso. Lo único que tenemos que hacer es, si tienes Facebook, Twitter, YouTube o otras 200 redes sociales, comunicas esta información la pasas por redes, haciendo clic en un botón. Es así de sencillo. Esta es mi propuesta para ti el día de hoy. Saludos a mis líderes que están trabajando fuertemente, la señorita Mayra en Argentina, el señor Sawyer en Perú, el señor Edgar en Guatemala, el señor Israel en Venezuela, el señor Félix que está haciendo un trabajo muy fuerte, muy bueno en la ciudad de Palmira en Colombia. Comunícate con cada uno de estos líderes o comunícate conmigo directamente. Mi nombre es John Songar, me encuentras en redes sociales, por supuesto en Facebook, en Twitter, en YouTube y por supuesto en Bontopía, nuestro perfil de profesionales y de mentes millonarias. Hasta la próxima.